ahora vamos a hacer una ensalada de quinoa primero que nada las quinoas puede ser de color blanco puede ser de color rojo y puede ser de color negro que lo que hacemos primero aquí puse media taza de quinoa la lave súper bien hasta que queda el agua transparente y ahora la vamos a cocinar media taza de quinoa por una taza de agua y la cocinamos por 20 minutos a fuego bajo si tú tienes una cocinilla o una cocina a gas abajo le pones el típico para tostar pan el tostador de pan entonces prendemos aquí y empezamos a cocinar temperatura bajita y le ponemos un poquito de salsa de soya para que le dé sabor y un poquito de sal son 20 minutos aproximados listo estuvo exactamente 20 minutos hirviendo la quinoa acuérdate tú pones a cocinar cuando empieza a servir empiezas a contar los 20 minutos tapa la olla y 20 minutos y la quinoa te tiene que quedar de esa manera como ves tiene como una colita de chancho diría yo ahí está cocida la quinoa ahora la sacamos y la dejamos enfriar y ahora vamos a hacer el aliño de nuestra ensalada de quinoa aquí tengo ajo bien picado dos dientitos de ajo bien picado lo vamos a agregar el jugo de limón y agregamos el aceite de a poquito mientras con la mini pibre vamos moliendo todo y agregamos un poquito de sal y ahora vamos a armar nuestra ensalada de quinoa lo que vamos a hacer ahora es amortiguar un poquito nuestra cebolla así que tengo agua hervida y lo voy a dejar con agua hervida unos ratitos y luego la lavamos ahí la dejamos para que se amortigüe mientras tanto aquí tengo la quinoa que ya está fría agregamos pimiento de diferentes colores para que quede bien bonita vamos a poner un poquito de arándano y aquí están estos finalmente agregamos las aceitunas que están bien picadas y aquí está nuestro aliño es ideal ponerlo así en frasquito entonces cada vez que ya se deja de emulsionar los activos y está lista para agregarla a nuestra ensalada ya y ahora le agregamos las cebollitas que están amortiguadas ya revolvemos todo y lo ponemos en nuestro fuente de presentación